Hola gente, estamos aquí en una nueva aventura Estoy yendo al río con mis amigas Estoy llegando tarde, como de costumbre Porque quedamos a las 5, son menos 10 Lo que pasa es que yo estaba subiendo un video Y nada, no podía irme hasta que se termine de subir Y al final no se terminó de subir Pero nada, ahí estaba yo sentada en el sillón Lista para irme, escuchando al gosito Mientras esperaba que se termine de subir el video Que al final no se subió, así que me cago en todo Porque cuando vuelva a la computadora se va a haber quedado sin batería Y lo voy a tener que volver a subir Así que nada, problemas de youtuber Bueno, lo que les decía, quedé a las 5 Y nada, le mandé un mensaje a Estela a Ymedia Diciéndole que empiece a prepararse O sea, le dije, espabilá que tenés media hora Porque sabiendo cómo es Estela Sabía que si yo no le avisaba que tenía que salir No iba a llegar a la hora, iba a llegar media hora tarde Y me dijo, qué suerte que me avisaste Porque yo todavía no me había preparado Yo ya lo sabía, lo presentí, me lo imaginé Lo supe desde el principio O sea, yo soy impuntual Pero hay gente más impuntual que yo Que son mis amigas Así que nada, seguramente yo voy a llegar tarde Pero ellos van a llegar más tarde que yo So, no hay problema Básicamente, de lo peor voy a hacer lo mejor ¿Cómo usan ustedes el barbijo? Ponele, lo podés usar así, cubriendo la papada Lo podés usar así, como si fuera un aro Lo podés usar así, con la nariz afuera O como se usa correctamente, así Pero es que si lo uso así Se me empañan los anteojos Y no veo una mierda Y aparte, o sea, estoy sola en la calle No hay ningún ser, ningún individuo Que pueda contagiarme Así que puedo ir así Solo por si viene la policía Lo llevo así Porque si no, si es por mí Lo llevo en la mochila Total, no hay nadie Pero, como es Si me cruzo un policía, hago Y listo, evitamos una multa Siempre que paso por este espejo Sago una foto Para subir a Instagram De el outfit of the day Pero bueno, esta cámara es una mierda Y no enfoca Así que el outfit de hoy Terminará siendo un misterio Bueno, no sé si se ve Son I-57 Y bueno, Estela está ahí sentada Acaba de llegar Porque la acabo de ver No se ve porque Como ya dije, esto no enfoca Enfoca una vez al año Esta cámara Pero bueno, imagínensela ahí sentada Así que Estela Cuando veas esto Sabrás que yo sé Que no llegaste a I-55 Llegaste dos minutos tarde Pero como yo también llegué Dos minutos tarde Te lo perdono Uh Bueno, mientras esperamos Que llegue el resto Les voy a mostrar El outfit of the day Esta camisa Que parece de profesora de plástica Pero es súper cómoda Lo único que me estoy Transpirando como un camionero Porque no sé Este material te hace chivar Después Este short Que hace una semana No me lo saco ni para dormir Que ya debe tener un olor a culo Lo debe tener impregnado ya Este cinturón Que es mi preferido Porque tiene muchos agujeros Y no tengo que agujerearlo Y puedo ajustarlo todo lo que quiera Estas sandalias Que son de la parte de niños O sea, son talle 34 Y lo dice, miren Dice Sarah Kids Bueno, lo decía Pero de tanta mugre Se borró Y no fue la mejor elección Por mi parte Porque se me meten Todas las piedritas Mientras voy caminando Y es incómodo Tengo que parar Cada 10 segundos Vamos a sacármelas Bikini Y la parte de abajo Que bueno Se las muestro después Porque Bueno, llegaron ¿Quieres mostrar tu outfit? No me voy a poner a explicar el outfit Están las ocas El juego de la oca Ya empezó Bueno, es que son ocasas asesinas Y nada Como que te persiguen Tengo mucho miedo Yo no me muevo más Viol, le van dos, eh ¡Loco, loco! Eva, que vamos por detrás Eva, vamos por detrás Viol, vamos por detrás Que no perdemos camino Era más divertido si pasábamos Sí, mis cojones 37 Lado de las ocas Bueno, para llegar a donde queremos ir Hay que atravesar todo este campo Más todo un camino de mierda Que no hay una puta sombra Y se me está derritiendo el cerebro Se me está sobrecalentando la cámara El celular Y las neuronas también Así que nada La estoy pasando muy mal ¿Qué opinan? Todos la estamos pasando mal Me estoy insolando Me están transpirando las pupilas Esto no es normal ¡Llegamos! Hagan gritos de emoción ¡Ay, qué asco! Está lleno de bichos Y ya armamos el campamento ¡Olé! El problema es que me olvidé el trípode Debería haber traído un trípode Probablemente Pero no lo traje Se me transpiran las tetas Usen protector solar Porque si no van a tener quemaduras en primer grado Y los van a tener que internar Y si están internados No van a poder ver mis videos Si no ven mis videos Yo no tengo audiencia Y si yo no tengo audiencia No me pagan Y si no me pagan Pues... Tendría que ir a trabajar Y no podría estar tomando el sol Así que nada Usen protector solar Oremos Estela hace dos horas Desde que llegamos Me estaba diciendo Que nos metamos al agua Y yo dije No, para un ratito más Un ratito más Porque está pegando al sol Muy bonito Y me quiero broncear Y quiero ocultar mis marcas Como esta Que no sé si se acuerdan Me quemé con la estufa Apenas llegué Si no vieron el video En fin Vamos Arriba Me voy a meter con las chanclesistas Porque me da asco Tocar el fondo Que está lleno de algas Estoy mareando Sí, la verdad que sí Deberíamos mojarnos la cabeza Primero Loco Para primero meter la cabeza Y después nos tiramos Porque si no... ¿Cómo metió primero la cabeza? Así, pistosa Aquí me resbalo Tata Tengo protector solar en la boca Pero no se ve Loco No, está helada No, no está helada No grabaste nada ¿De nuevo? Tres Dos Uno Me has traicionado No, no, no No, a ver Ahora sí Ahora sí Creo que es un buen momento Para recordar la anécdota Venga, Marona Bueno Lo voy a explicar yo La violeta del futuro Porque la violeta del pasado Tenía el cerebro lleno de agua Y no pudo explicarlo bien Así que nada Aquí estoy yo para salvar el video Como siempre Bueno, esta es una anécdota Que se la recuerdo a Estela Cada vez que puedo O sea, yo creo que se lo digo todos los días Porque soy una mala persona Bueno, apenas la conocí Quedamos una vez para ir al río Y me dijo ¿Nos metemos? Y le digo Sí, dale, obvio Y le dije Si vos te metés Yo me meto Y me dijo No, si vos te metés Yo me meto Entonces le digo Fijo que si yo me meto Vos no te metés Y me dijo Que sí, que sí Me hizo la pinky promise Me hizo la pinky promise O sea, me lo prometió con el dedito Y ¿saben qué? Me metí Y no se metió Así que nada Desde ese día Perdí completamente mi confianza En sus promesas Ya no caigo en sus mentiras Cuento yo Venga Una Dos Tres ¿Con qué entusiasmo? No sé ¿Cuál de las dos? Es más inútil Una Dos Tres ¿Qué hija de puta? No, no, mira ¿Puedo parar de grabar? Porque no estás haciendo nada relevante Cuidado Cuidado con las mochilas No las pises No, que voy yo al agua Se ha tirado Hay un montón de nenes chiquitos Por allá atrás Y no me gustan los niños Y ahí están Ocupando nuestro territorio Y pasa gente Todo el tiempo Caminando Paseando sus perros Y tampoco me gusta la gente Ni los perros Troleadas hasta tres Las gafas Se hace ya me di cuenta Violeta Franco-Machem Estaba nadando por el río Cuando de repente Perdió las gafas De sol Y de repente grita Mis gafas Bueno, mis lentes Y yo la veía muy triste Y me lancé como buena amiga al agua Y ahí encontré de todo Serpientes Cosas que no puedo mencionar Porque se censura Y después de perder pulmón y medio Encontré las gafas de Violeta Y grité ¡Las gafas! Y Violeta se puso muy contenta ¡Ya se encontré! ¡Sí! Justo iba a grabar Que acababa de ocurrir Una tragedia ¡Voy! ¡Olé! ¡Estoy curioso! ¡Nada, nada! ¿Qué tenés? ¡Mis gafas! ¡No me las pides! ¡No tengo cuatro fútbol! ¡No, gracias! ¡Sí! ¡No! ¡Ah, mis gafitas! ¡Qué emoción! Iba, justo iba a grabar Que hacía como 10 minutos Me tiré al agua Y se me cayeron las gafas No me di cuenta Y las encontró ¡Qué felicidad! ¡Sí! ¡Vamos! recogimos campamento y nos vamos bueno el día de hoy estuvo lleno de experiencias fascinantes como por ejemplo perder mis lentes y volver a recuperarlos y creo que nada eso fue lo más emocionante que pasó en el día ahora de volver y ahora si hay sombra que maravilla ocas asesinas nos volvemos a encontrar